... Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde está con nosotros Natalia Tamariz de Natalia Tamariz Fotografía a quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Gracias, muy bien Bienvenida realmente ¿Y cómo nace la pasión por la fotografía Natalia? Cuéntame un poco Bueno, en realidad siempre me gustó bastante el arte y cuando yo era menor a mi hermana le gustaba también dibujar y pintar entonces yo cogía sus libros e intentaba imitar más o menos lo que ella hacía Ya cuando tuve 19 años llevé mi primer curso de fotografía en la católica que era fotografía blanco y negro revelado pero eso es diferente a lo digital Con los rollitos y todo y tenías que encerrarte para que no se te vele Exacto y también, o sea, en fotografía de revelado fotografía blanco y negro tienes que tener muy en cuenta de que cada foto tiene que ser bien pensada porque es un rollo No la puedes borrar, ya no la puedes repetir Exacto Entonces más o menos eso me dio bastante alcance de lo valioso que era hacer una fotografía y no como muchos otros que solamente están como que con el dedo pegado tirando una fotografía tras otra Eso fue cuando tuve 19 años Entonces a partir de eso dije bueno, yo quiero seguir conociendo quiero seguir avanzando en esto Y mi mamá tenía una cámara una cámara digital profesional pero que ella la usaba más o menos para viajar viajaba con mi papá y la usaba en sus viajes para registrar lo que estaban haciendo Pero digital Claro, ya digital Entonces la cogí un día pero no sabía más o menos cómo utilizarla la ponía en automático y no salía exactamente bien como yo quería Entonces dije, bueno, voy a seguir averiguando cómo funciona esto Me metí en un curso de fotografía digital en IPAT y desde ahí no dejé de estudiar de ahí estuve tomando otros cursos en motivarte que es en Argentina me fui un mes y medio para estudiar allá fotografía Luego regresé y pensé que quería seguir estudiando eso ya como una profesión En ese momento todavía no había carreras de fotografía en universidades porque ahorita ya se abrió la carrera de fotografía en la UPC Entonces dije, bueno, voy a meterme en un instituto para que me enseñe más herramientas Entonces en ese momento opté por el centro de la imagen que el centro de la imagen tenía una carrera corta Yo en ese momento estaba estudiando periodismo Entonces dije, bueno, voy a estudiar periodismo pero también a la par voy a estudiar fotografía Entonces de lunes a viernes estaba en periodismo haciendo lo que son entrevistas, crónicas, etc. Y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde estaba en el centro de la imagen Entonces más o menos era así En cada curso del centro de la imagen lo bueno es de que me hacían hacer un proyecto O sea, un proyecto con una unidad temática que se amarre Y en realidad varios de esos proyectos los he podido presentar en concursos o también en exposiciones pequeñas Por ejemplo, el año pasado Sí, el año pasado en enero No, en diciembre, finales de diciembre hubo una exposición en la Galería de la Sala Una exposición colectiva que participó uno de los proyectos que había hecho ahí que se llama Renacer Y luego felizmente pude, como te digo manejar esto y llevarlo a otros lados También en otro lugar que se llama Bar Efímero lo presentamos Y bueno, esas fotografías también las presenté en concursos de la UPC Este, que era foto desnudo Bueno, había varias categorías Fotografía desnudo Foto experimental Foto artística, etc Dos de mis fotografías que eran finalistas Una foto desnudo y la otra foto experimental que básicamente eran los proyectos que yo había avanzado en el centro de la imagen Este, y bueno, más adelante sí Yo ya por mi cuenta como ya manejaba la técnica Ya me habían dicho como que qué recursos podía utilizar para avanzar proyectos Yo por mi cuenta comencé a hacer proyectos Retratos Entonces, hice unos retratos que era más como una mezcla entre fotografía de moda y fotografía artística Y lo presenté también en la Toulouse En digital, ¿por qué? Sí, en digital Sí, en un concurso en la Toulouse Y también quedó finalista, felizmente Entonces, este Bueno, también otra fotografía mía que hice en Las Vegas Había estado con una amiga caminando por ahí y veo que justo era el 14 de febrero Entonces veo y había una señora caminando con su vestido de novias Entonces le hago la foto y justo tiré el buque Ya la señora no volvió a aparecer más Entonces esa foto la envié a esta escuela donde yo estudié en Argentina motivarte como una de las categorías era fotografía nocturna y quedó en segundo puesto Ah, qué bueno, te felicito y luego pones tu estudio Sí, y luego ahora último puse mi estudio que básicamente lo que me estoy centrando ahí por lo menos porque también hay otro tipo de fotografías es hacer este fotografía de modo de producto y bueno, ahí también como en la mayoría de fotografías se trabaja un concepto, ¿no? Pero lo que yo creo particularmente que me diferencia de otros fotógrafos es que no me concentro en el en la edición en el post, digamos yo me concentro en hacer la foto bien en el momento porque lo que muchos fotógrafos ahorita están haciendo es ponerle solamente un filtro a una foto, digamos subirle la iluminación jugar con los colores la saturación pero lo que yo trato de hacer es crear un concepto claro que hay un trabajo de investigación previo tengo que haberme visto como que un montón de portadas de Vogue o de Ibenchi Alexander McQueen o ver también lo que está pasando ahorita en la moda peruana ¿no? Por ejemplo, ayer fue Liswick no pude ir pero sí estuve a... Eso es interesante estuvimos en el Liswick hoy día hemos presentado en la mañana todas las imágenes te has perdido muy muy buenas propuestas y tendencias pero este lo tuyo va más a dirigido a qué tema fotografía de moda ya artística y producto esos son los tres ejes que para mí son fundamentales dentro de mi fotografía y se da ese tema acá en el Perú es muy requerido digamos que ahora lo que es instalar con el tema de moda sí, por ejemplo claro un poco o sea, el que menos quiere ahorita generar contenido para sus redes sociales actrices, modelos incluso las mismas maquilladoras quieren mover sus redes entonces necesitan buenas fotografías porque digamos ahorita lo que vende es la imagen una buena imagen te dice que la persona sabe trabajar sabe lo que hace pero digamos si tú quieres comprar no sé estás buscando digamos una camisa y chequeas el Instagram de una página que vende camisas pero las camisas las pone todas arrugadas no las vas a comprar pero si ves una empresa que pone unas camisas que están planchadas que no solamente están planchadas sino que tiene una dirección de arte como la locación el cabello el make up y bueno otros tipos de accesorios que puedes añadirle que eso le da digamos un valor agregado eso es importantísimo el Instagram hoy en día ustedes encuentran toda una variedad y cada fotografía una mejor que la otra todo acá es un tema muy importante dos temas muy importantes el primero los de nuestra generación aprendimos y nuestras primeras fotografías en los diarios eran este con rollo película blanco y negro o sepia entonces no tenías la oportunidad que tenías ahora de disparar 500 veces para entre todas esas 500 buscar una foto que más o menos nosotros teníamos un rollo de 36 o de 24 dependiendo de la entrevista que ibas y tenías que hacer uno o dos tomas pero tu foto tenía que hablar tu foto tenía que decir algo más que ponerle un texto en el diario nosotros sabíamos con un fotón y ese fotón tenía que hacer vender tu diario exacto hoy día estamos enmarcados a posa pónganse la familia pónganse todos alza la mano si es un modelo ya sabes cómo moverte y luego empezamos con el photoshop y todo eso entonces la fotografía pierde la esencia de lo que queremos buscar o de lo que se trataba de buscar y ya ponemos más el tema de la esencia de un filtro y de que a la gente le guste por los colores o por X cosa claro sí yo creo que más allá de la estética la foto tiene que decir algo si no dice nada es como ya es solo una foto bonita pero por ejemplo la semana que pasó trabajé unas fotos con Javier Arnillas que es una actriz y modelo trans afrodescendiente y trabajamos una estética que sí era agradable a los ojos estaba llena de glitter y lo único que tenía era la ropa interior y lo que queríamos transmitir más allá de lo que es un este de lo que es el desnudo lo que queríamos transmitir era que uno puede sentirse bien con quien es no tienes que vestir algo sino sentirte cómodo contigo mismo y eso es lo que tratamos de decir en ese tipo de fotos que recién van a salir la próxima semana porque todavía estamos trabajándolas que bueno que bueno y hay este y hay mercado es un poco difícil sí porque digamos como que un montón de empresas piensan que algo lo que es fotografía digamos es algo súper rápido pero una fotografía no solamente es disparar como digo es la composición es la luz es la ropa o el maquillaje que se usa eso es digamos en fotografía de moda hay otros conceptos que son para fotoperiodismo que es el instante decisivo el momento decisivo pero pero sí es un poco pero también tiene que darte una historia tiene que vender un antes y un después esta foto y es así tú ves quienes son muy cotizados también los fotógrafos cuando realizas una película o una telenovela porque ellos tienen que captar los momentos precisos que son los que van a vender al final claro el director de fotografía claro sí es súper importante en realidad no entonces si tú vas a vender un producto tú tienes que entender a la gente que ese producto han tenido un antes un durante y va a tener un después claro sobre todo por ejemplo en lo que es foto moda fotoproducto o sea tiene que haber una investigación previa tiene que haber una investigación previa y seguir unos pasos para que salga bien porque no es como que tú llegas al lugar y dices bueno qué voy a hacer hoy día no o sea ha tenido que haber un montón de preparación para me aquí al modelo ponme acá la lata y le tomo todo el entorno todo el ambiente tiene que envolver tiene que envolver el tema que tú quieres y que lo que quiere es dar en sí una lata una camisa un pantalón o un modelo o un maquillaje claro o sea sobre todo porque todos tanto la locación el maquillaje el peinado la ropa la misma modelo todos tienen que comunicar lo mismo y eso creo que digamos ahorita se está se está perdiendo un poco no es más como que ya párate ahí y te pongo un filtro o sea párate ahí prendan los ventiladores mueve tu cabello mueve el vestido y claro ya hiciste la foto exacto creo que eso se está perdiendo un poco y como digo la investigación es muy importante para transmitir lo que quieres decir con tus fotos ya tienes un book has preparado tuyo personal un portafolio un portafolio personal justo la imagen abridora es la fotografía que quedó finalista en el concurso de TULUS que te dije y también tengo otras fotografías con Javier Arnillas esta modelo trans tengo otras fotos con una modelo en Londres que también estuve un tiempo estudiando en Londres ya cuéntame un poco de esta foto que buena esta foto bueno en realidad antes de hacerla también como te digo hice bastante investigación y quería así alguien que sea asiática porque su cara es super geométrica y también tiene ciertos parámetros minimalistas y en esta especifica sesión maneje solamente tres colores que era el blanco el rosado y bueno el color de su piel y traté de mantener esa estética que cuando la ves yo siento como que bastante silencio si 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 y ahí bueno es la misma modelo ya como que con diferentes gestos pero aún así se mantiene como vacía ¿no? si si o sea en realidad mi estética es minimalista a mi no me gusta recargarlo y no es por un tema de flojera o algo así sino como que cada elemento significa algo entonces yo no quiero rellenar el espacio de todo porque retrocedamos con la otra foto anterior por favor si fuera tan amable cuéntame ella ella es Javier Arnillas esa fue la primera vez que la conocí en realidad este bueno acá en el Perú la comunidad trans es una de las comunidades más vulneradas y la mayoría de las personas que son trans no tienen acceso a derechos digamos no los reconocen el nombre no pueden este por ende si no tienes DNI no reconocen el nombre no puede haber una cuenta etcétera y lo que la mayoría tienen que hacer para sobrevivir sigue siendo un hombre más en el Perú exacto pero tienen que es el sexo por supervivencia pero lo que pasa con Javier Arnillas es que Javier Arnillas es una alumna de la católica que a partir de un reclamo hizo la reforma trans entonces lo que quería transmitir con eso con la anterior imagen era de que puedes estar confiado de ti mismo a pesar de todo lo que el mundo diga y ahí se le ve como súper natural confiada relajada fuerte total claro relajada el hecho de que una persona esté relajada no quiere decir que sea vulnerable claro y es muy importante todas sus fotografías son minimalistas si la mayoría estoy viendo ese tema porque a veces recargar una fotografía ya pierde la esencia de lo que quieres demostrar porque ya la gente se ve que mira esa florcita que mira este color y no enmarcas la fotografía que es un todo ya la empiezas a digregar y empiezas a ver una cosita acá una cosita allá una cosita y al final no vistes el conjunto de lo que quieres dar exacto aparte como digo cada elemento tiene un significado digamos la ropa el cabello entonces recargar una imagen con accesorios que ya son innecesarios para mi no vale la pena digamos exacto y bueno también hice bastante foto de producto eso fue una jodería y también se mantiene bastante la estética minimalista el blanco creo que es una de las cosas que prima bastante dentro de mi dentro de mi estética te gusta muchísimo es que no te distrae el blanco porque es el conjunto del todo si y aparte también resalta resalta los elementos importantes si muy bueno que buena esta si esta también fue para la misma empresa y bueno acá estaban lanzando los aretes si son unos aretes estaban lanzando este una un juego que se llamaba Sweet Dreams como la canción entonces comencé a jugar como que que elementos podrían comunicar yo he grabado esa canción un montón muy buena muy buena esa canción si super entonces comencé a pensar como que que elementos pueden comunicar entonces la cucharita los dulces ahí también este entonces comenzamos a jugar con varios elementos para que ¿qué le haces otras empanadas? no son unos como unos alfajores que ahora los venden como de diferentes colores si que tal creatividad si si y nada esa colección fue super super linda en realidad sobre todo porque tenía que venderse la joya la joya ya después te comerás los los alfajores pero este si el tema de la fotografía yo tengo la oportunidad de conversar con mucha gente y fotografía ya el pónganse todos acá a ver sonrían la novia los padrinos la novia con los amigos o sea ya sabes qué es lo que te van a dar no tú a veces no contratas o en el tema de lo tuyo a veces no contratas un un este un fotógrafo para tu ropa contratas un fotógrafo para tu producto pero ya sabes que te va a dar que te va a dar más de lo mismo poner un producto acá o contra la pared blanca a la modelo o a un modelo y después el resto es el relleno pero ya no hay nadie que te sorprenda si es que creo que acá como dije bueno por lo menos por lo que yo he tenido que averiguar por lo mismo de mi trabajo como he chequeado otras personas que también son fotógrafos pero lo que yo más veo como digo es más como poner a una chica bonita y un filtro y ahí acaba pero no veo como que un trabajo de de la preproducción digamos un antes de hacer la foto tener todo claro para que en el momento en el que tú vayas como que no sea algo que lo decides en el momento sino como que lo has venido trabajando tú has visto las revistas o las revistas o la para simplificar una no este y revistas internacionales que vienen entonces cuando y tú que has estado en Europa cuando una chica o un muchacho agarra una revista lo primero que dice que va acá en ese pantalón o ese suéter o ese vestido tú coges acá una revista dice oye mira su cabello que bonito el color y te olvidaste del vestido o te olvidaste del pantalón o de los zapatos que quieran mostrarte si se pierde un poco no porque le dan más importancia a resaltar otra cosa que lo que tienen que mostrar y vender bueno en realidad dependería en qué rubro no porque por ejemplo lo que si es que hablamos foto publicitaria ahí si como que te venden directamente la ropa no pero creo que ahorita hay este fotógrafos como digo que más se enfocan en la modelo pero es porque también es su rubro de repente ellos quieren estar más como enfocados a fotografía de modelo no no necesariamente es que sea una crítica sino como que están enfocados pero es la verdad que bueno que bueno Natalia donde te encontramos pueden encontrarme en facebook como Natalia Tamariz Fotografía o en instagram como Natalia Tamariz Foto ajá y si la gente quiere contratarte un teléfono o quiere hacerte una consulta por whatsapp pueden llamarme o escribirme al 995-008-190 ahí están los teléfonos de Natalia Tamariz de Natalia Tamariz Fotografía realmente impresionante las fotos que hemos visto revisen su página tiene muchísimas más fotos y se van a quedar totalmente sorprendidos muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias regresamos